Con el silencio de una plegaria, las arboletas están llorando. Mientras la tarde y el río crecido, nuestra aventura están llorando. Ay, 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 ay. Que la tarde es calor, oigo, ay, este amor en el río. Sálganse de la corriente que puede morirse, morirse de frío. Con el silencio de una plegaria Las arboledas están llorando Mientras la tarde y el río crecido Nuestra aventura está murmurando ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, pescador, pescador! Oigo, ay, este amor en el río Sálganse de la corriente Que puede morirse, morirse de frío ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Gracias.